No se trata de convencer a nadie. Yo creo que es normal que la gente esté preocupada porque se ha perdido un partido importante en un Mundial y porque la imagen en los últimos 30 minutos no fue la que estamos acostumbrados a dar. Pero este equipo se ha encontrado en situaciones parecidas. Es un equipo que tiene muchísimo carácter, muchísima experiencia en situaciones adversas, que sabemos competir. Yo creo que no hay que dudar. Otra cosa puede ser que al final no lo podamos hacer porque es fútbol y se puede perder, se puede empatar, se puede ganar, pero por coraje, por corazón, por sacrificio y por esfuerzo no va a quedar. La selección va a estar o va a ir y luego que tenga que pasar lo que pase. Las situaciones límites, las situaciones un poco más exigentes, es cuando sacamos lo mejor de nosotros mismos. Ojalá que el miércoles sea una vez más así y que se vea una versión de España como tiene que ser. Una España dominante, una España con mucho protagonismo en el partido y una España que domine el partido y gane. Seguramente Chile nos tiene muchísimo respeto, igual que nosotros. Tenemos un tremendo respeto por ellos porque sabemos que es un equipo muy bien trabajado tácticamente, muy disciplinado, muy intenso en todo lo que hace y va a ser difícil, va a ser difícil. Pero bueno, el crédito al final, que te lo den o no, depende de ti. Ya te digo, lo que nos importa es ser protagonistas en el partido y jugar a lo que nosotros queramos. Lo positivo es que hay dos partidos por delante que nos dan la oportunidad de resarcirnos y la oportunidad de reaccionar a tiempo. Pero se nos acaba el crédito. Amigo, es la última oportunidad que tenemos. El miércoles es una final. Si no ganamos, estaremos en casa casi con toda seguridad. Sabiendo que estamos entre la espada y la pared, es el momento de levantarse, es el momento de reaccionar y es el momento de echarle la casta española. Hay mucho pescado por vender todavía. Esto acaba de empezar. Como te digo, lo bueno es que nos quedan dos partidos y que yo tengo fe ciega en este equipo. Pase lo que pase, si morimos, Dios quiera que no, vamos a morir con la cabeza bien alta y haciendo las cosas bien. Si es positivo todo, como creo que será, el equipo va a coger muchísima fuerza, va a coger muchísimo empuje y una carrerilla tremenda y quién sabe si esto llega hasta el final.